¿Cómo están mis angelitos? ¿Cómo están? Pues ya se nos terminó agosto y ya estamos en la recta final del año. Llegó septiembre y debo confesar que a mí septiembre pues es un mes que me encanta. Bueno, igual que octubre, anteriormente me encantaba diciembre, pero tengo tantas pérdidas del año pasado a este que creo que diciembre es un mes que me va a pesar un poquito más. Pero lo que es septiembre y octubre sin duda son mis meses favoritos. A finales de septiembre por fin entra el otoño, que es otra de las épocas que más me gusta. Y por ahí les recuerdo que la antigüedad era sin duda una época muy importante. Por ahí ya tengo un video donde hablamos de la luna de la cosecha. No creo que tenga caso que les vuelva a repetir todo. Mejor por ahí les dejo al final del video el enlace para ese video del año pasado. Donde hablamos justamente de la luna de la cosecha. Pero bueno, entrando el otoño, mis angelitos, pues ya hay que aprovechar, ¿eh? Porque se nos anuncia la época justamente de la cosecha. Es tiempo de meter el acelerador, mis angelitos, porque esas hojitas que ven que caen de los árboles nos van a advertir del próximo invierno, en el que el frío, por supuesto que a la mayoría de nosotros nos trae bastante relajación. No, no me digan que no les da flojerita el invierno, porque yo creo que todos tenemos ganas de quedarnos arropaditos en la cama. Y pues ya saben, la cocoa caliente, el cafecito, el salir con los amiguitos, no sé, a platicar. Todo menos trabajar. Anteriormente venía la relajación por el asunto de que también el otoño lo que anunciaba era la escasez. ¿Por qué? Porque se recogía la cosecha, lógicamente con el frío ya no iban a poder sembrar absolutamente nada. Y era tiempo justamente de aprovechar lo que se guardó. En nuestra actualidad pues ya no tenemos ese tipo de problemas. Las cosas han cambiado bastante. Ahora tenemos pues supermercados, tiendas, podemos ir al mercado y comprar cualquier cosa que queramos. Pero creo que este año la escasez va a ser pero de dinero, mis ángeles. Y no solamente por el bicho, hago la aclaración, también creo que la mayoría de nosotros nos hemos relajado muchísimo en los últimos meses del año. Muchos de nosotros por depresión, otros por enfermedad, otros porque simple y sencillamente no han podido encontrar trabajo. Otros tantos porque tuvieron que cerrar sus empresas o porque los despidieron porque la empresa cerró. Total que creo que este 2021 ha sido un año bastante duro para la mayoría de nosotros. ¿Y qué nos resta, mis angelitos? Pues tratar de meter el acelerador de trabajar duro para tener un buen cierre 2021. Y miren, mis ángeles, les prometo que el 2022, después del segundo semestre, ya viene un periodo más fácil para todos nosotros, pero mientras tanto todavía tenemos que trabajar muy duro, poner ahora sí que todo el valor que nos quede para continuar adelante. Y ni modo, sacar la casta, mis ángeles, para mantenernos de pie todavía un ratito. Y septiembre yo creo que a pesar de que sí tiene sus cositas malas este mes, pues también tiene mucho de bueno. Septiembre sin duda es un mes para mí en lo personal mágico. El número 9 tiene mucho significado, demasiado yo diría, pero de eso ya hablaremos después. Pues septiembre, mis ángeles, para muchos de nosotros nos va a traer el finalizar algunas situaciones. Para muchos este mes nos puede traer el final de un ciclo difícil. O le puede poner fin también a algunas relaciones y situaciones que nos están causando problemas. Esto muchas veces no es del todo bueno porque muchas veces nos empeñamos en quedarnos en situaciones en las que nos están lastimando, situaciones que nos están haciendo daño, pero que por temor o por costumbre seguimos ahí. Pero este año, mis ángeles, septiembre va a ser un poquito rudo en ese sentido. Para bien, si lo vemos desde un punto de vista práctico, porque muchas veces, como ya lo hemos hablado en otros videos, la vida se encarga de poner todo en su lugar. Ya no se trata de que nosotros queramos o no hacer algo. La vida, si es necesario mover algo de nuestra vida que nosotros nos hemos negado a mover, lo va a hacer. Ciertamente, cuando es así, es muy doloroso porque no es lo mismo que nosotros tomemos una decisión a que la vida la tome por nosotros. Cuando nosotros la tomamos, pues de alguna manera nos convencemos. Cuando la vida la toma por nosotros, pues no avisa, mis ángeles, de un día para otro tenemos el cambio y hay que continuar. Y este mes de septiembre, para muchos de nosotros va a ser un dejarif, un ponernos de acuerdo con nosotros mismos, un aceptar que hay en este momento dentro de nuestra vida, qué es lo que tenemos para continuar, qué es lo que no nos está dejando hacer absolutamente nada. Y aún de los que tenemos algunas ruinas en nuestra vida, pues vamos a partir de esas ruinas para construir nuevas cosas. ¿Con qué? Con lo que tenemos a nuestro alcance, porque nos adaptamos, porque estamos convencidos de que tenemos motivos para seguir adelante. El número 9, como ya lo comentaba, para mí en lo personal es un número mágico y pues creo que ya les había dicho en alguna ocasión que el número 9 es el número de los iniciados. Les recuerdo que son 9 meses para hacer a un hombre nuevo, mis ángeles. Las mujeres tardamos 9 meses en traer una vida más a esta tierra. Y en este caso, muchos de ustedes este mes tendrán esa sensación de renacer, de atreverse a construir cosas nuevas, hacer cosas que no habían hecho. Y como les comento, aún con la destrucción que puedan tener a su alrededor, van a tener ganas de construir nuevamente, mis ángeles. Pero no precisamente sobre las ruinas, hago la aclaración. Van a construir en terreno firme, porque van a quitar esas ruinas, van a limpiar su terrenito y van a decir, bueno, esto es lo que hay y con esto voy a ver qué es lo que se puede hacer. ¿Quién va a hacer esto? Los valientes, mis ángeles. Los que se nieguen a que la vida los agarre y les diga hasta aquí. Ciertamente, yo aquí muchas veces les he dicho que hay que ir con la corriente, no contra ella. Pero en este caso, mis ángeles, no es ir contra la corriente. Es ir con la corriente, porque de alguna manera es adaptarnos para poder continuar. ¿Qué es lo que tengo a la mano? ¿Qué es lo que puedo hacer para salir adelante? ¿Qué es lo que se puede hacer para salir adelante? Las cosas inunden el ambiente para que nos llenen de inspiración para crear cosas nuevas a nuestro alrededor. Vamos a prepararnos para un nuevo comienzo, mis ángeles. Y si bien es cierto que las cosas han sido difíciles, también es cierto que somos nosotros los que decidimos si nos va bien o nos va mal. ¿En qué? Pues en base a nuestro trabajo y a la actitud que tengamos frente a la vida. El día 7 de septiembre llega la luna nueva y esto hay que aprovecharlo, mis angelitos, porque nos muestra una nueva etapa y nos vamos a llenar de buenas intenciones la mayoría de nosotros. Así que es el mejor momento para que comencemos cosas nuevas. Pero no sin planeación, hago la aclaración. Hay que sentarnos y pensar qué es lo que queremos lograr y sobre todo, cómo vamos a alcanzar esos planes que estamos haciendo. Ese de hacer planes a lo loco es genial, el soñar es maravilloso, mis ángeles. Pero no sin revisar a conciencia cómo es que vamos a alcanzar aquello que queremos. Es decir, yo mañana puedo decir, ay sí, yo voy a tener un coche último modelo, pero no tengo el dinero, ni tengo trabajo, ni tengo la manera de hacerlo. Ese tipo de planes, por supuesto, mis ángeles, que salvo que me encuentre una lámpara de aladino, no son posibles. Pero, ¿qué tal si me levanto y digo, quiero tener un vehículo nuevo, así es de que voy a vender el que traigo, voy a comprarme uno más nuevo, voy a empezar a ahorrar en cuanto pueda, cambio el coche que compre por otro más nuevo y poco a poquito me voy a ir acercando a ese vehículo que yo quiero tener. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Pues es igual, mis angelitos, es igual. Cada cosa que soñemos, si nosotros nos ponemos la meta de alcanzarlo, pues tenemos que tener definido cuál va a ser el plan para alcanzar aquello que queremos. No es solamente decir, yo quiero, es cómo lo vamos a lograr. La luna nueva ciertamente nos invita a limpiarnos, a sacar de nuestra vida todo lo que nos pesa, todo lo que nos duele, todo lo que solamente está ocupando un espacio, pero no alimenta ni nutre nuestra vida de ninguna manera. Este es el tiempo de desear, de soñar y de planear, pero no sin rumbo, mis angelitos. Así que listos a decir, yo quiero cerrar mi año con tal cosa y voy a hacer tal cosa para lograrlo. Ya saben, metas cortitas para no sentirnos desilusionados, porque es como cuando subimos una escalera. Tenemos que subir un escalón tras otro. No es nada más, ay, yo quiero esto y llegamos de un golpe hasta arriba. Pues no, mis ángeles, salvo que tengan alitas y según yo, ninguno de ustedes tiene alas. Así que yo creo, mis angelitos, que con esos planes, con esos deseos que tengan, hay que irnos poco a poquito, pero bien decididos y conscientes, de que una vez que cumplamos una meta cortita, nos vamos tras de otra. Y de esa manera es muy probable que alcancemos aquello que estemos soñando tener o alcanzar. Y bueno, del 7 al 10 de septiembre no estaría nada de mal hacer como hacían las abuelas, que se purgaban el cuerpo para desintoxicarse. Ya saben, mis ángeles, cuerpo limpio, mente limpia y ahora sí hacer nuevos planes. Permitamos este mes de septiembre que nuestros ángeles y nuestros guías espirituales lleven nuestras oraciones a Dios. Al que sigan, mis ángeles, da igual a cuál Dios sea al que siguen ustedes. Aquí lo importante es tener el temor a Dios. ¿Para qué? Para no dañar a otros. Y cuando yo digo que permitamos que nuestros ángeles y nuestros guías espirituales lleven nuestras oraciones hacia Dios es confiar un poquito, mis ángeles. No tratar de forzar situaciones porque nosotros queremos algo y lo tenemos que tener. Vamos a confiar un poquito en que si las cosas se atrasan, si las cosas se detienen, es por una razón. Y si nosotros nos empeñamos en hacer aquello, pues tal vez las cosas salgan mal o tal vez nosotros salgamos lastimados. Así es de que vamos a hacerle caso a esa vocecita interior que de repente nos dice ¡Alto, no hagas esto! ¿Sabes qué? Lo intentamos después, hay que dejar pasar tal. No nos vamos a poner tercos con nada este mes de septiembre. Vamos a dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir, sin forzar absolutamente nada. La persona que quiere estar en nuestra vida, hombre, qué bueno. La persona que quiera salir de nuestra vida, que Dios la bendiga. No detengamos, no forcemos. Vamos a dejar que las cosas se vayan lento este mes, mis ángeles. Ahora sí que como decían los granjeros americanos cuando llenaban las carretas de calabazas, mis ángeles que les decían ¡Oye! Van muchas calabazas en la carreta, se van a caer y ellos decían ¡No! Andando se van acomodando. Y así era realmente. Las calabazas se acomodan solas, mis ángeles. Así es de que nosotros es en lo que vamos a confiar este mes. Que aparte nos acercamos a octubre, mis ángeles, viene Halloween y por ahí hay muchas calabazas. Vamos a dejar que esas calabazas se acomoden solas en nuestra carreta, ¿no creen? ¿Cuáles calabazas, abuela? Pues los problemas, mis ángeles, los problemas. Estos primeros 15 días de septiembre, mis angelitos, que sean para revisar, para reacomodar, para desintoxicar nuestra mente, nuestro cuerpo, para perdonar, para alejarnos de aquellos o de aquello que no podemos perdonar, de esas personas que de alguna manera nos hace daño tener cercas. También, ¿por qué no? De aquellas en las que pensamos todo el tiempo que ya no están en nuestra vida, pero nosotros seguimos odiando, lamentándonos y esperando que aparezcan nuevamente para vengarnos. ¿Por qué? Porque no la tienen que pagar. Y septiembre, mis ángeles, pues yo creo que es un mes que nos invita a nosotros a dejar de hacernos daño. Aquí ya hemos hablado muchas veces de aquello de que Buda decía, aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Y realmente es así, mis ángeles. Yo en alguna ocasión recibí, cuando comentaba justamente eso, un mensaje que por ahí debe de estar todavía debajo de algún video de una persona que me decía, pero ¿cómo se atreve a decir eso si a mí me han dañado, me han hecho? Ay, me han lastimado usted, que sabe, vieja estúpida. Me dijo de todo. ¿Qué pensé yo? Pobre mujer, porque realmente debe de tener mucho odio en su corazón para agarrarla con gente que ni la conoce. Y con una persona que no le está dirigiendo un consejo exclusivamente a ella, sino que es de manera general. ¿Por qué digo esto yo de aferrarse al odio? Es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Bueno, muchos de nosotros, mis ángeles, odiamos y no perdonamos. Y cada que nos acordamos, sufrimos por esa situación. Pero la persona a la que nosotros odiamos, muchas veces ni siquiera se acuerda de nosotros, mis ángeles. No la herimos, no la tocamos, ni siquiera, mis ángeles, le hacemos un poquito de daño con todo el odio que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque la persona está viviendo su vida feliz y si nos dejó es porque ya no quería saber nada de nosotros, ni tenía ninguna intención de acordarse de nosotros. Así es de que esa persona, yo creo que jamás nos está regalando un recuerdo ni un pensamiento y nosotros ahí dañándonos cada día. Desgarrándonos porque nos estamos acordando de aquello que nos hicieron, de lo que nos hizo mucho daño y nos rehusamos a olvidar. Y nosotros mientras nos estamos haciendo pedazos por dentro cada día. Y yo esto lo veo mucho sobre todo en aquellas parejas, mis ángeles, que se dejan por otra persona, ya sean ellos o ellas. Y que sucede que la otra persona no rehace su vida, no hace absolutamente nada, porque está esperando que la otra persona vuelva a pedirle perdón para vengarse entonces, porque lo tiene que ver y tiene que vengarse de la persona. Y eso nunca sucede, porque la otra persona hace una nueva familia, tiene nuevos hijos, continúa con su vida. Y al final, ¿quién se hizo daño? La persona que odia, ¿cierto? Así que por esta razón, mis ángeles, pues este mes de septiembre vamos a dejar esas cosas de lado. Yo sé que no es fácil, pero sí centrémonos en nuestra vida, en lo que nos hace felices, en lo que nosotros necesitamos para continuar con nuestro camino de la mejor manera posible. Y con esto yo no estoy diciendo para nada que sea fácil, yo misma, mis ángeles, he odiado con toda mi alma y también he llorado como nadie, al no entender por qué una persona que se supone que te debe de proteger, que te debe de cuidar, porque tú has cuidado, has protegido, y en pago recibes que esa persona te dañe, te calumnie y te destruye. ¿Por qué? Pues no hay razón, mis ángeles, simplemente porque se les dio la gana, porque te iba un poquito mejor, porque consideraban que no tenías derecho a la vida que tú tenías. Y ahí está, el daño está hecho, punto y final. Y yo misma, mis ángeles, también he experimentado el dejar ir, el dejar de pensar en esas cosas. ¿Por qué? Porque yo ahorita se los firmo, nos da muchísima paz, mis ángeles. El no pensar, el no regalarle nuestro pensamiento a personas que nos han dañado, nos hace muchísimo bien, mis ángeles, nos sana por dentro. Y para aquellos que se quieren vengar, esos que dicen, es que abuela, tú no sabes. No, les digo, mis ángeles, porque lo que yo les aconsejo es lo que yo he comprobado. Créanme que no hay venganza más letal y más dolorosa que la indiferencia. Es tan doloroso para el enemigo o aquella persona que los odia, aquella persona que no los quiere, esa persona que intentó destruirlos. Que de repente pregunten, oye, ¿viste a fulana o a fulano de tal? Sí, sí, lo vi. ¿Y qué te dijo de mí? Y que la persona le responda, ¿de ti? ¿De ti no me dijo nada? Absolutamente nada. ¿Cómo que nada y no le preguntaste por mí? Sí, sí le pregunté, pero me respondió, ¿quién? No conozco a esa persona, no sé de quién me hablas y me cambió el tema. Eso, mis ángeles, es más doloroso que un rosario completo de palabrotas y de malos deseos para la persona. Que lo único que le dicen a esa persona es que nos sigue doliendo, que nos sigue importando, que nos sigue lastimando. Y que seguimos dedicándole el tiempo a esa persona que nos hizo daño. Así es de que, por favor, reflexionen en esto, mis ángelitos. Entonces, dense un tiempito y digan, bueno, la abuela tendrá razón. ¿Realmente le afecta a esa persona que yo odio, que yo la odie? ¿Le hago algún tipo de daño a esa persona? Se van a dar cuenta que tengo razón, mis ángelitos. Así que este mes de septiembre, vuelta a la página, mis ángeles. Tenemos un mes que comienza y un año difícil que está por terminar. Vamos a centrarnos en un buen cierre 2021 que nos ayude a crecer en todos los sentidos y dejemos de hundirnos en pasados tristes, en odios que solamente nos hacen daño, pero no nos aportan nada. Así que vamos a tratar de que septiembre sea un mes para mejorar, para ser mejores personas. ¿Saben por qué, mis ángeles? Porque cuando nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, lo proyectamos a los demás y la gente quiere estar a nuestro lado. Porque les gusta nuestra energía, porque lo que está, pues ahora sí transmitiendo nuestra persona son cosas agradables, mis ángeles. Nunca se han preguntado muchos de ustedes, es que por qué será que nadie quiere estar conmigo, por qué será que la gente, pues le caigo mal. Es por esa energía que nosotros estamos transmitiendo, mis ángeles. No ocupamos decir ni una palabra, la energía simple y sencillamente la emanamos. Y cuando hay mucho odio en nuestro corazón o estamos muy resentidos, aún sin querer, mis ángeles, sale de nosotros y lo transmitimos. ¿Qué hace la gente? Pues se nos aleja. Y esto se incrementa mucho cuando estamos solos, cuando nos aislamos, cuando en lugar de seguir con nuestra vida, nos quedamos por ahí encerrados todo el tiempo, sufriendo, tristeando, pero es que me hicieron, es que me dijeron, no, mis ángeles, que septiembre sea un mes en el que ustedes se decidan hacer nuevas amistades, hacer nuevas relaciones personales y profesionales. Este mes, mis ángeles, van a ver que es mejor comenzar de cero a seguir perdiendo tiempo bueno con gente que no merece más su tiempo. Quieren invertir su tiempo que sea en ustedes y en cosas que los hagan felices, no en personas que ya ni siquiera se acuerdan de ustedes, mis ángeles. ¿Quieren una vida tranquila, una vida feliz? Pues vamos viendo cuáles son esas personas que no nos están aportando nada bueno a nuestra vida o bien que solo se nos acercan para hacernos daño y vamos a retirarlas. Muchas veces vivimos con esas personas, yo aquí lo he comentado muchas veces, sobre todo cuando somos solteros, que estamos estudiando, que vivimos todavía en casa, muchos de nosotros tenemos hermanos, padres, madres, tíos, abuelos que no soportamos porque son personas muy negativas, pero que no nos queda de otra, porque no tenemos a dónde ir ni tenemos dinero para cambiarnos, etc. A esos jovencitos vamos a tratar de no pelear, mis ángeles. Media vuelta, cuando veamos nosotros que comienzan los problemas y no se me enganchen en trenecitos de terror, mis ángeles. Eso es realmente difícil y lamentablemente en estos tiempos hay muchísima violencia y esta se va a incrementar este mes. Por eso es importante que no nos subamos a esos trenecitos. Pero bueno, de eso ya platicaremos más adelante. Por otro lado, este mes de septiembre vamos a estar muy duros con nosotros mismos, mis ángeles, en el tema de la autocrítica. Les recuerdo que no existe la perfección y esos errores que ni ustedes mismos se perdonan, es estar pensando, no debí de haber hecho, no debí de haber dicho, es que si hubiera hecho, si no hubiera hecho, mis ángeles, eso no sirve. Se quedan como experiencia, se quedan como lección, pero son cosas que no podemos arreglar. La autocrítica definitivamente es muy buena en nosotros mismos, porque nos ayuda a darnos cuenta de cuáles son los errores que estamos cometiendo, las cosas que hacemos que nos meten en problemas constantemente, constantemente, pero estas autocríticas no deben de ser a manera de lastimarnos o de estarnos culpando, porque créanme, mis ángeles, que eso no sirve ni me lo lleva a nada. La autocrítica es buena para mejorar, pero no para querer borrar, porque no existe un borrador mágico que pueda hacerlo. Y la autocrítica no se trata de ser jueces implacables con nosotros mismos, se trata de buscar las soluciones a esos errores que nosotros estamos cometiendo, y tratar de ser mejores personas en nuestro día a día, no porque vayamos a borrar los errores, pero sí porque estamos trabajando para mejorarlos. Y les recuerdo que muchos de esos errores imperdonables, muchas de esas cosas que hicieron ustedes en su momento, de las que se arrepienten, muchas de esas cosas de las que se culpan, de si yo hubiera, si yo no hubiera, si hubiera dicho, si no hubiera dicho. Créanme que gracias a esas cosas ustedes son las personas que son en este momento. Los errores, mis ángeles, muchas veces nos ayudan a mejorar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hacen más fuertes, nos hacen más sabios, nos hacen más resistentes y más conscientes de qué es lo que no debemos hacer. Así es de que, por favor, que septiembre la autocrítica sea para mejorar y no para estarnos amargando, culpándonos de lo que no podemos resolver. Así que ya lo saben. ¿Septiembre voy a ser un juez implacable? No, porque eso no me sirve. Voy a ser un juez justo que va a entender que como ser humano estoy destinado a cometer algunos errores, que no existe la perfección y que si voy a hacer algo va a ser tratar de mejorar, no estarme culpando. Pero bueno, por otro lado, mis ángeles, septiembre es un mes en el que según la abuela puede ser muy bueno en lo referente al tema laboral y al económico. Y sí, ya sé las caras que tienen ahorita la mayoría, pero abuela, ¿qué no estás riendo la tempestad? Claro que no, pues fíjense que yo digo que sí. Y tal vez no sea que mejore todo lo que tenemos en la actualidad, pero tal vez lo que sí vamos a lograr es adaptarnos a la situación y comenzar a generar recursos porque vamos a estar más, pues más adaptados, más relajados y más concentrados en lo que está pasando a nuestro alrededor y por lo tanto vamos a estar en la búsqueda de una nueva situación que nos lleve a sanear nuestros recursos. Con esto no estoy diciendo que mañana vayamos a sacarnos la lotería o de repente vayamos a tener recursos para arreglar todos nuestros problemas, pero sí septiembre puede ser un muy buen mes para comenzar a sanear nuestras finanzas, ya sea porque comenzamos a abonar en lo que debemos, ya sea porque encontramos una nueva manera de hacer recursos de una manera segura para nosotros, ya sea porque alguien nos pague algo que nos deba, pero de alguna manera ustedes sí van a notar un cambio agradable este mes de septiembre. Por supuesto, mis angelitos, que el trabajo va a estar muy bendecido. Una persona que no trabaja no puede aspirar a que le vaya bien. ¿A quién le va bien? A la gente que trabaja. Esas personas que viven de lo ajeno, esas personas que de repente les da por andar ahí delinquiendo, timando a otras personas, robándoles dinero que se han ganado con mucho sacrificio, esas personas, mis ángeles, el dinero se les vuelve agua. No importa cuánto dinero agarre él, no importa pues qué sea lo que se compren con ese dinero, se les vuelve sal. Así que, mis angelitos, este mes, por favor, a trabajar, pero de una manera honrada. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, mis ángeles, que este mes de septiembre, una de las cosas malas que yo puedo ver, es que el tema de la violencia se nos va a incrementar de una manera muy negativa en todos los ámbitos, mis angelitos. Así que mi consejo, sobre todo para aquellos hombres y mujeres que viven en pareja, yo sé que ese asunto del feminismo, de la mujer empoderada, de la mujer poderosa, de la mujer fuerte, está muy de moda. Y yo soy mujer también, mis ángeles, para que luego no me digan, vieja machista. No, mis ángeles, más bien soy consciente. Los hombres y las mujeres no tenemos la misma fuerza. No importa qué tan gordas, grandotas y fuertes seamos, un hombre pequeño, mis ángeles, de un manotazo no sienta la mitad de la sal. No se puede igualar la fuerza de un hombre y de una mujer. Una mujer que comienza hablando con grosería, una mujer que comienza hablando en un tono muy fuerte. No se trata de que tenga un hombre delante, una mujer o el perro, el gato, un ratón o un niño. Inmediatamente van a notar que se va a alterar la otra persona con la que están interactuando. La igualdad, mis ángeles, debe de ir en base al respeto. Y esto va para hombres y mujeres. En la medida que nosotros le hablamos bien a una persona, podemos esperar que esa persona nos conteste a nosotros de buena manera. Para pelearse necesitan dos, mis ángeles. Si uno de ustedes le contesta mal la pareja, y sabes qué, hablamos en otro momento, se da la media vuelta y se sale, se están evitando no solamente un problema que se puede salir de control. Una desgracia. La mayoría de las peleas que yo he estado viendo últimamente comienzan con una palabra fuerte, por asuntos que no pueden arreglar, sobre todo en el ámbito económico, que de repente se exige que se pague la renta, que se pague la luz, que se pague el teléfono. Pero saben que la pareja no tiene trabajo en ese momento, y que no hay dinero para pagar esas cosas. ¿Qué resolvieron? Nada, lo único que hacen es un gran problema, donde uno de los dos se avienta algo, se dan un aventón y la cosa termina en tragedia. Vamos a tratar este mes de septiembre de dialogar, mis ángeles, y evitar que las cosas se nos salgan de control. Que esa energía de violencia que va a haber en el ambiente, por lo menos no llegue a nuestra casa, mis ángeles. Porque este mes ustedes van a ver incrementada la violencia en todos los ámbitos, van a poderlo ver en la televisión, y van a decir, ups, qué razón tenía la abuela. Por otro lado, mis angelitos, hablando de violencia, los amiguitos de lo ajeno van a andar a todo lo que dan. Si ustedes se suben al transporte público, no utilicen esa bolsa de marca que tienen las damas, ni los hombres saquen ese celular que todavía no pagan, pero que es muy vistoso y les encanta. No saquen esas cosas en el transporte público, mis ángeles. Cuando ocupamos transporte público, pues tratamos de traer cosas que si nos las llegan a robar, no nos va a pesar mucho. Yo sé que el asunto de los teléfonos, pues es algo que molesta, el hecho de que no podamos traer lo que nosotros hemos pagado con mucho sacrificio, lo que nos gusta traer. Pero, mis ángeles, eso es en un mundo ideal, en el que vivimos no se puede en este momento. Cuando vamos nosotros en transporte público, es muy fácil que se suba alguien y en un momento nos quite todo lo que traigamos encima. Por otro lado, no se envalentone, mis ángeles. La vida no la reponemos. Las cosas que se lleve un ladrón, mira que Dios lo bendiga, y nosotros conservamos nuestra vida. Dame la bolsa, ahí está la bolsa. Así de sencillo. Dame el celular, toma el celular. No hay nada de ponernos violentos, mis ángeles, porque esa gente generalmente no anda bien, no les interesa nada, y se les hace muy fácil atacar, lastimar y demás. Y no hay nada material que valga la pena, mis ángeles. Porque créanme que el dinero va y viene, hoy lo tenemos, mañana no, hoy compramos una cosa, mañana se nos cae, se nos rompe, hay que comprar otra. Pero nuestra vida, esa sí es única. Así es de que vamos a tratar de conservarla. Y por favor, no se vayan en transporte público con cosas que llamen la atención, mis ángeles. Y esto también va por el lado de los auriculares que se ponen de repente, que son de marca muy conocida, que ladronen cuando se sube, saben lo que traen guardado en la bolsa o en la mochila, porque está viendo los auriculares. Entonces, ahorita hay unos que son inalámbricos, que son bastante, pues no sé, discretos, porque van dentro del oído, mis angelitos. Y yo creo que es una mejor manera, aunque lo ideal sería no ir hablando por teléfono ni jugando en el transporte público, ¿verdad? Porque por el tema de la seguridad. Pero bueno, volviendo un poquito a nuestras casas, mis angelitos, hablando de violencia, hombres y mujeres, por favor, mis ángeles, cumplan con sus obligaciones para evitar que les estén diciendo qué hacer y que esto cause problemas de que se empiecen a contestar, que se empiece a poner candente el asunto y que terminen a golpes o a gritos. Vamos a tratar de evitar esto siendo responsables, mis ángeles. Septiembre, como puede ser un mes muy bueno para muchos de nosotros, también puede ser un mes en el que va a haber muchas separaciones por cosas tontas. ¿Por qué digo cosas tontas? Porque muchas de esas separaciones se pueden llegar a evitar cumpliendo con nuestras obligaciones y evitando insultarnos. Ya saben, mis ángeles, las relaciones deben de ir basadas en el respeto. Una pareja que se tiene respeto mutuamente puede durar toda la vida junta. Una persona, por más enamorada que esté, que viva con otra que no la respeta, no importa cuál sea el amor que se tengan, esos matrimonios no duran. Así que a tener mucho respeto por las parejas, mis ángeles, y sobre todo vamos a tratar de entender que esas personas que viven con nosotros, que son nuestro esposo o nuestra esposa, son compañeros de vida, no enemigos. Y en el caso de que ya sean enemigos, ya saben lo que piensa la abuela de esas relaciones de ni contigo ni siempre, sin ti. Pero bueno, y hablando de amores, mis ángeles, sobre todo en amores de solteros, y por qué no de casados que anden por ahí de ojo alegre, de sinvergüenzas, fíjense que este mes de septiembre, el otoño, pues esas hojas que caen, las nochecitas, las noches tristes, donde sentimos nostalgia, pues qué creen, en septiembre la soledad va a ser de las suyas, haciendo que muchos de nosotros nos equivoquemos eligiendo compañeros de soledad. Sí, 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 no, dije pareja, dije compañeros de soledad. Aquí el consejo, mis angelitos, ya se lo saben porque se los digo diario. No me confundan la pasión con el amor porque son cosas bien diferentes. Y si no quieren pagar el precio por una mala elección o una mala decisión, no anden prometiendo lo que no pueden ni quieren cumplir. Una relación se construye día a día en base a muchas cosas, mis ángeles. No es solo que les guste una persona físicamente, porque créanme que ya en el día a día, mis angelitos, se ocupa más que belleza para sacar adelante una relación con una persona. Así que muy atentos este mes de septiembre, mis angelitos, con andar regalándole el amor a la gente o andando con una persona, porque, ay, no, he estado saliendo últimamente con ella o con él y me dijo que me ama y pues, bueno, tal vez con el tiempo aprenda a quererla o a quererlo. No, no funciona así, mis angelitos. Si no quieren estar en estas fiestas navideñas con cara de arrepentidos, viendo a otras personas como niños en aparador de juguetes. Sí, 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 mis ángeles, deseando todos los juguetes que ven en el aparador, menos el que tienen a su lado. El amor no es una cosa de que yo no quiero a ella o a él, no me gusta para nada, pero como es mi amigo o es mi amiga, pues voy a hacer el intento. No funciona así. Al final le echan a perder una muy buena amistad o a un muy buen amigo por algo que ustedes pensaron que se podría dar. El amor, mis ángeles, no lo sentimos de la noche a la mañana y hay que estar muy atentos en saber hacer la diferencia entre cariño, amistad y amor, porque los tres son bien diferentes. Así como se confunde mucho la pasión con el amor, también estas otras tres cosas se confunden. No podemos querer a una persona como hombre o como mujer si la queremos como amigo o como amiga, porque eso tarda más tiempo, mis ángeles, y se construye de muchas cosas. Nos tiene que gustar algo de la persona, no solamente es que nos identifiquemos o que nos caiga muy bien. Así que mucho ojo, no me lastimen a alguien porque ustedes se sienten solos y si vamos a buscar pareja, que no sea porque nos sentimos solos, que sea porque tenemos ganas de comenzar una relación y de tener a alguien que nos acompañe a salir, no sé, a compartir nuestros problemas, nuestras alegrías, etcétera, etcétera. Entonces ya lo saben, cuidadito con eso. Y bueno, hablando de cuidadito, también en cuestión de trabajo, este mes, mis angelitos, hay que cuidar mucho las faltas de respeto a los jefes. Sí, 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 mis ángeles, mucho de buscar cambios este mes de septiembre puede comenzar por nuestros trabajos, porque no nos sentimos a gustos, porque estamos hartos, porque sabemos más que el jefe y ya el jefe nos tiene cansados. Y pues de repente se nos hace fácil contestar o ser groseros. Aquí, mis ángeles, hay que entender la parte de que si es el jefe, tenemos que obedecer y respetar. Y si no estamos a gusto, pues entonces tal vez sea el momento para hacer un cambio, mis ángeles, pero no de una manera grosera o porque estamos saliendo mal. Esos cambios se hacen de la manera correcta. Nos buscamos otro trabajo. Ya que tenemos el otro trabajo, damos las gracias en la empresa que estamos y dejamos la puerta abierta por si alguna vez necesitamos regresar o de alguna manera esa persona va a otra empresa y nos quieren jalar. ¿Por qué? Porque fuimos buenos elementos, no salimos mal con nadie y de esa manera tenemos puertas abiertas en muchos lugares. Así es de que, por favor, este mes de septiembre no permitan que las emociones superen a la razón. Si están muy enojados con el jefe, se me aguantan mis ángeles, hay que salir, respiramos y si tomamos la decisión de dejar nuestro trabajo, mucho ojo. No hay que olvidar aquello de que no tiramos la canasta vieja hasta no ver que la nueva no tenga agujeros. La cuestión del trabajo va a ser buena este mes de septiembre, pero les recuerdo que la violencia va a estar a todo lo que da y esto en mucho quiere decir que nos vamos a estar topando con la agresividad de otras personas. No necesariamente somos nosotros los que tenemos que estar agresivos, ya es la energía que trae el mes de mis ángeles. La gente va a andar un poquito grosera, un poquito impaciente, así es de que a respirar antes de contestar, sobre todo en el trabajo. Si logran mantener la calma y tener paciencia, no creo que tengan ningún problema este mes, pero sí, mis angelitos, nos vamos a tener que armar de paciencia y sobre todo a mordernos la lengüita antes de hablar y decir cosas de las que nos podemos arrepentir después. Y bueno, en cuestión de dinero, también este mes, como ya lo dije, es un buen mes para comenzar proyectos. El dinero va a estar fluyendo, no nos va a llegar a carretadas, pero sí podemos sanear nuestras finanzas de una o de otra manera. Es un mes, mis angelitos, en el que debemos de comenzar nosotros a ahorrar, evitando, por supuesto, el gastar en cosas que no tienen ninguna utilidad, esas cosas que compramos nosotros para guardarlas, esos zapatos maravillosos que nos encantaron, que nos costaron un dineral, pero que vamos a usar únicamente si vamos a alguna fiesta. Y, ups, no hay fiestas por el bicho, así de que no me inviertan en ese tipo de cosas, mis ángeles. ¿Qué les parecen un par de buenos tenis que les van a durar años y que los van a poder utilizar para correr, aunque sea en casita, mis ángeles, para salir al supermercado, qué sé yo, cosas que sean realmente útiles. El dinero este mes, mis angelitos, hay que guardarlo para convertirlo en metas. Esas metas que ya tienen ustedes en mente, esas cositas que ustedes quieren lograr, no es un mes para nada, para el desfilfarro, todo lo contrario, es un mes para guardar nuestro dinero, mis ángeles. Así que, de preferencia, no hagan préstamos ni se me metan en inversiones riesgosas. Ya saben, hay que cuidarnos mucho de esas inversiones, de inviertes poquito y vas a ganar un dineral, porque los timadores van a estar a la orden del día este mes de septiembre. Ya ni les digo lo que es octubre, noviembre y diciembre, que son los meses en los que más se dan las estafas, los robos, etcétera. Pero este mes ya es tiempo de que nos empecemos a guardar un poquito de lo que gastamos y vamos a preparar un buen cierre de año, mis ángeles. Vamos a ahorrarnos un dinerito. Muchos de nosotros tenemos el amigo Gorrón que tenemos en el trabajo o nuestro amigo con el que salimos siempre que trae dinero pero siempre nos deja pagar a nosotros, saquen la cuenta de lo que le gastan a ese amigo a la semana y luego de la semana conviértanlo al mes y después al año y me dicen cuánto dinero pueden ahorrar, dejando que ese amigo Gorrón pague sus cuentas o el amigo que siempre nos dice me prestas tanto ahorita te lo pago son pequeñas cantidades si ustedes quieren de 10, 20, 30, 40 pesos o dólares qué sé yo pero si ustedes sacan la cuenta al año es un dinerito que bien podrían emplear en comprar alguna cosa que ustedes deseen o en arreglar algo de su casa que no han podido arreglar por falta de dinero así que bien atentos mis angelitos con su dinero este mes no se me dejen timar por favor hay que leer letras chiquitas de todo lo que me firmen de preferencia no tomen créditos por lo menos lo que resta de este año mis ángeles y el primer semestre del otro no se me metan en créditos de ningún tipo porque van a batallar para pagarlos pero bueno mis angelitos esto es a grandes rasgos lo que va a ser nuestro mes de septiembre en un momentito más yo creo que empiezo a subirles ya los videos por signo me voy a basar en lo que yo vea de los que subí de la semana me voy a ir de los que tuvieron más visualizaciones para abajo para que no nos peleemos aunque bueno voy a estar también atenta a sus mensajes para ver cuáles voy subiendo ok para mis niños más chiquitos que están esperando las leyendas y para los que no son tan chiquitos ya por ahí se las tengo pero me urge más esto después de el horóscopo de septiembre ya les subo las leyendas de acuerdo les tengo dos que van a estar buenísimas pero bueno bendiciones mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video me regalan un like si quieren ayudar a la abuela hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal hombre que falta de confianza a ver a donde van y les jalan las orejas en ningún lado mis ángeles vénganse aquí lo que no les dicen en su casa yo aquí se los voy a decir y gratis no les va a costar ni un peso pero bueno mis ángeles bendiciones a cuidarse mucho y ya se la saben los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo no les va a costar